Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado del Little Nightmare Si como recordaréis en el último episodio nos quedamos dentro del hotel del viaje de Chihiro Quiero decir, el hotel de la Geisha Y por lo que he visto, efectivamente es el nivel final Ahora no se hacia donde ir, supongo que por aquí, ¿no? Es el único camino que veo Saltar a esta parte, pero los gordos me van a ver Hola Madre mía Madre mía Así que hay bastantes probabilidades de que este sea el último episodio Lo sabréis por el título Así que solo por si acaso y como siempre Grabaré este episodio completamente sin corte Bueno, sin corte Debe que sea algún corte, no, si muero, lo que sea Pero... Lo voy a grabar del tirón hasta acabarlo Y luego ya pues lo dividiré en uno o en dos vídeos, lo que sea necesario Leave me alone Oh, Dios ¿Puede cruzar? No Ah, vale, ahora lo entiendo Bueno, fue lo primero que he pensado, pero bueno Que te den, puto gordo Repito, no intento ofender a los putos gordos Gordos a secas Solo por si acaso Uno no sabe cómo de loco está el mundo hoy en día Mira una muñequita que hecha Y creo que el ascensor lo están usando a alguien Sí, sí, mi amigo el cocinero Uy, ha entrado cual va... ¿Os habéis dado cuenta que ha entrado como un vaquero? Le han faltado los dos revólveres No 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 Me he cogido Un minuto y ya me han cogido ¿Puedo escalar por aquí? No, no puedo ¿Qué? ¿Qué gritas? ¿Qué gruñes? Ahora sí Dios, por favor, no te pongas a cagar Por favor Dios O sea que si se dejan... Bueno, esta es la parte de los... Supongo que esta es la parte del cocinero Que sí, que es la parte de la cocina Que supongo que es normal que él esté por aquí Dios, es que mira qué chica soy El puto rollo de papel es del mismo tamaño que yo Creo que hay una... Ah, no, es una dupería Creía que había una ovecha o un muñeco de ella O... A ver, ahí arriba puedo subirme Pues estamos No queráis Lo sabía Desaparezco Ese espejo es tremendamente sospechoso No sabéis cuánto Hay reflejos, por lo menos ¡Ah! Era tan sospechoso porque no había ninguno en ninguna parte ¿What? He llegado a una... ¿Jaula? ¿Qué cojones? No sé dónde me he metido ¿Por qué había un espejo rampa ahí? Pasa, niña No hace falta ni agacharte, ni correr, ni deslizarte ¿What? Ah, vale, coño Está cortando Sí, en la zona de la cocina Por favor Al que no quiero encontrarme es a la Mumu Al señor Brazos Largos Ahora, podría coger esa muñeca de Geisha Si me tirase desde aquí Pero... Creo que tengo que hacerlo Ah, no Donde tengo que ir es el ascensor Ah, claro Porque como me ha cerrado la puerta Hostia, pero si la tiro Ah, pues no Quería que si la tiraba El que me iba a escuchar ¿Viene alguien? Aquí hay un hueco, ¿eh? En la puerta esta No se ve, pero hay un hueco ¡Dios! ¿Habéis visto al gnomo? Que le tiene la mano metida en el cubo ¡Tarán! ¿Para que se me encima? ¿Y por qué lleva una máscara de... De Oni De demonio Jabones ¿Ese tío tiene la posibilidad de levantarse? A ver, cámara, por favor No me la intentes jugar Ahí Vale, aquí lo único que había era coger Nomo ese, supongo Espérate, si me intento ¿Mete más adentro? No, no se puede Y si hay algo Solo es para los jugadores más hardcore Que se adentran a explorar Lo que no pueden ni siquiera ver Dale, caña No sé cuántas llevaré Sé que me he saltado al menos dos Me apostaría a decir una tercera A ver, niña No me digas que no puedes trepar por ahí Porque hasta yo podría Pues no, no puedes escalar Una de dos ¿O voy a tener que correr? Holy shit Los tenían ahí dentro Amontonados ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pasa en este sitio En serio, después de que me ha acabado el juego Voy a buscar las referencias Si el juego tiene referencias a eso Dios No me han comido directamente Ahora sí Ahora sí me ha salido bien eso Creo que quizás tengo que subirme Ah, pues no No, no, no No tengo que subirme a ninguna parte Dios, que van por encima de la mesa Meza Z Hostia ¿Qué voy? Lol ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué coño le echa a esta gente a la comida? Obviamente le echan algo Obviamente Ahora soy yo quien necesito comer ¿Será que como yo he comido? Bueno, yo no he comido lo mismo que ellos Aunque claro, lo mejor antes sí Aunque cuando empecé el juego Creo que vine de infiltrado O algo así podría ser Y si pruebo la misma comida que ellos comen Pues quizás acabo igual que ellos Porque yo lo único que he comido Ha sido Sebo para ratas Una rata Y carne que me dio un niño Que estaba igual que yo O sea, no entiendo Entonces no entiendo el No entiendo el mundo De ¿Qué soy yo en este mundo? O mi raza O lo que sea Gracias Ahora sale corriendo y se lo lleva O me como al gnomo Lo sabía Me como al gnomo Mirá la repercusión Si me hiciera más grande O algo Me encantaría Que el final del juego Fuera malo Que yo me transforme También en un gordo De esos Ah, un pesca guay No puedo tirar de estos Para atrás Hay juegos en los que Oh, la geisha En los que no le gustaría ver Un final malo Y este es uno de ellos No me encantaría ver Cómo me salvo Me encantaría ver Cómo muero O cómo me acabo transformando Yo en uno de ellos Vale Vale, el ascenso tiene botón Así que supongo Que Esto que se ha caído Con mi atropello Perfecto Ahora por si acaso Viene alguien El ojo tampoco lo entiendo No sé si se refieren A el ojo Que todos lo veis Que siempre está siendo Vigilado o algo así Oh Cinematicum Oh shit My parents Are back Lo que significa Que I'm going to be interrupted Suciedadela de esto En mi pantalla Que tiene un montón de mierda Vale, pues mira Voy a meter aquí un corte Así que me aseguro De que no soy interrumpido Vale, perfecto De vuelta Aprovechando el corte Y os miré a ver si Había alguna entrevista O lo que sea Que dijeran algo de Referencias Entrevistas No he dado con ninguna A lo mejor que no he buscado En los lugares indicados Pero no he dado con ninguna Pero sí Análisis que he visto De escena efectivamente Que se notaba que el juego Tiene las inspiraciones En el viaje de Encontré tres El viaje de Chihiro En los juegos de Inside Y Limbo En los de Playdead Y Encontré otras referencias más Pero no recuerdo A qué juego era No recuerdo No No me acuerdo Vale Pues como digo Estoy muy cerca del final Así que vamos a acabar aquí Obviamente Me he fijado en que No puedo trebar por ahí Pero Pero Esto está aquí Puesto como muy No Ni para el lado Joder niña No haces nada No tiene ninguna habilidad Ni nada En serio Vale Puerta con llave Aquí es donde se va a ver Todo el entramado ya Sigo pensando Que le pega Que a este juego le pega Que muera la niña Espérate Que escucho Niños de fondo hablando ¿Por qué? Porque hoy es un lunes de tarde Muy Muy brillo Oh dios Está cantando Oh dios Está ahí ¿Me verá? Si me ve Me mata Creo que si me ve Me mata Me mata el corazoncito Latino Creo que si me ve Me mata O eso es que Vamos a intentarlo Vamos a ver qué pasa si me ve Hola señora Hostia Que cojones Tiene Poderes la tía Buena moto esa Dios Da como un Leve infarto al corazón Cuando la tía te detecta Te sientes Sientes muriéndote por dentro Algo ¿Puedo trepar aquí? No Vale, vale, vale ¿Qué quieres que haga con la geisha? Una, dos O que llame su atención O que me huele por detrás Tiene poderes Pero de qué va esto Que me estoy perdiendo yo De este juego Aparte de los seres amorfos Y gordos Porque hay un personaje Con poderes Con telequinesis Vale, perfecto Ya aquí dentro En su cuarto Ya no me detecta Y el ojo ¿Qué manía con el ojo? Vale, ¿qué hace aquí? Supongo que hay que encontrar la llave Va hasta aquí, ¿verdad? ¿Aquí dentro? ¿Aquí dentro? No viene No viene No viene Pero creo que tampoco está ahí No ¿Se ha ido? ¿What? ¿Por qué? ¿Quizás no quiere que nadie la vea? El espejo está roto, ¿eh? La tía no quiere que se le vea la cara Pues toma lo que hago con tu muñeca ¡Zorra! ¿Dónde ha ido? El armario da mucho mal rollo ¿Va a estar por aquí? No, no está ¿Dónde ha ido? Este cuadro tiene una tela echada ¿Será ella de niña? ¿No quiere que se le vea la cara? ¿No quieren que vean su rostro? Porque ella cuando me ha mirado Cuando me ha matado También tiene una máscara puesta Ella Espejos rotos Dios Dios, corre Holy shit Holy shit Holy shit Holy 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 Dios ¿Qué eres? Señora ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Va a venir Va a venir Va a venir Va a venir Dios creo que está ahí Está camuflao por ahí, ¿verdad? Espera Da demasiado mal rollo Da esto Uh, se oscurece Dios Da muy mal rollo Da muy mal rollo Uy, Dios Creía que era esa Hola ¿No ha aparecido ahí? Si no ha aparecido ahora aparece a la vuelta Dios Dios Esta mierda da muy mal rollo Guarda el mechero Porque no puedes hacer nada con el mechero en mano ¿Qué hay que hacer? ¿Esto? No quiere verse la cara Y llevo el espejo para que no me Para que no me mate Interesante O sea, el combate final, ¿no? Hola Mala zorra Mírate Eh Tú Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit He tirado la luz Oh Shit Creo que tengo que llegar a la luz Para salvarme O para Ah, para poder reflejar Creo que Creo que es para poder reflejar la luz en su Que no es que es un espejo Sí, creo que sí que es un espejo Pero creo que es como para reflejar la luz en su En su Jode con la zeta Oh Para reflejar la luz en su Cara Es que había una zeta y una s ahí muy juntas Y Y me lío Me lío Me hago las heces un lío Eh Vale, la luz aparece en el mismo sitio Sí, aparece aquí No, no, no Aquí, aquí Aquí estoy a salvo se supone El poder de la luz Acabará contigo Es lo que yo he dicho Ella tiene que entrar a la luz para poder dañarme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que no veo nada No puedes ganar La niña del chubasquero Verá tú En algún momento van a ponerme una luz que se mueva ¿Apostamos? Tan, 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 tan Tan, tan, tan 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 Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¿No es lo típico de hacerlo solo tres veces? Obvio que no Obvio que pago una cuarta ¿Dónde va la luz ahora? Aquí Aquí, entorno Aquí, este es el golpe final Va a venir de ahí de frente O de ahí de frente o de aquí Desde el ángulo de la cámara mía Desde donde yo miro Que te veo Que te veo Señora ¿Cuánto tiempo vive usted? Intento matarla Se queda en el mismo sitio Eso significa que es el golpe final ¿Qué cerquita ha estado? ¿Hay que hacer algo en concreto? ¿Dejar que se meta completamente en la luz o algo? Uh, se rompió Ahora te veo la cara Ha muerto la señora La geisha Si al final son cuatro episodios en lugar de cinco Porque no sé entonces si esto lo estaréis viendo el jueves O el O el sábado Que sería cuando toca Dios, ¿qué le pasa en el cuello? Tengo... No me jodas No me jodas Tengo hambre ahora Hostia, no me jodas Será broma, ¿verdad? Será broma, ¿no? Señor... Y ahora yo adquiero su poder Y me voy deformando tanto que por eso no se mira la cara Porque es... Porque se ha convertido en un monstruo Y se ha acabado Que se pone el bocón de mi pantalla Ey No tengo luz Ni puedo moverme Pero he adquirido el poder del acero Oh Hostia, esto es muy vieja de Shihiro En serio Hostia, chaval La banda sonora acaba de... Que la bala aquí No puede hacer nada Solo caminar Y mover la cámara un poco Lol Le ha absorbido la vida Dios Esto es incluso mejor Que el final que yo he propuesto De que la niña final muriese ¿Qué supone entonces que la Geisha Sorbía la vida de otros Para poder seguir viviendo? Lo que no comprendió bien es que soy yo Y por qué al comerla Al ir devorando cosas Absorbo Quiero matar a los cocineros O a la Mumu Al brazo largo Quiero matarlo Dios Creo que esta escena no me la ha puesto nunca ningún juego Una matanza tal cual Soy libre Dios La musiquita lo mejor, chaval Ahora Tengo el poder de hacer lo que podías Libre a los otros, pena Tuve que tan fuerte en plan medio malvada Porque has absorbido su poder o algo ¡Los Gnomos! ¿Llego o qué? Porque no me veo Ah, mira, ya se me ve la cabecita Míralo Los Gnomos ¿Y qué son estos Gnomos? Salta Adiós Yo le sigo dando pa'lante Pero Oh, Dios Ese final Dios Me ha encantado Ese final me ha encantado Dios, que de polvo Tiene La puta pantalla Pues gente Un juego bastante cortito Muy, muy cortito La verdad Esperaba Algo un poco más longevo Pero Porque ha tenido su repercusión El juego El juego ha tenido su Ha tenido su que hablar ¿No? Por si son diferentes Aparece de las físicas De los objetos Para poder avanzar a través de los puzzles Puzzles entre comillas sencillos Pero Tiene una atmósfera Y un diseño Curioso Pues eso Que el Ah Muy Un final muy de viaje de Chihiro Ha estado bien Ha sido un buen viaje El que nos hemos pegado por aquí Así que gente Si tenéis un ratillo Y Creo que eran 20 euros No El código eran 15 euros 15 euros En Pagina de código En Instangaming por ejemplo Que es donde yo pillo siempre El único problema es que Eso es muy corto Bastante corto Para el Precio que tiene No sé cuántas horas de trabajo Le habrán echado Cuántos Cuántos años Mejor dicho Pero Si tenéis ese dinerillo Y si no pues Siempre hay otras maneras De jugarlo Pero Es un juego Entretenido Eso hay que decirlo Así que gente Como siempre Espero que hayáis disfrutado Con el episodio Espero que hayáis disfrutado Con la serie No voy a disfrutarlo Si así ha sido Y nos vemos en Una próxima serie Que Que Supongo Que como Prey Ya la ha empezado He terminado Little Nightmares Cuando termine Cuando termine Con L Cuando termine Outlast Hay Hay un Post Ending o algo No Vale Pues entonces Ahora veré Yo si Realmente algo Después de los gritos Cuando termine Outlast Empezará a subir Quantum Break Porque Outlast Creo que tampoco Es excesivamente largo Pero cuando termine Outlast Entonces empezará a subir Quantum Break Que ya Ya os diré Las pautas De como tiene que verse Ese juego Tiene sus complicaciones Así que nada gente Me despido Adiós Adiós Gracias.